Familia, ¿cómo estamos? Somos Carlos y Rosy, bienvenidos a The Película y Más. Hoy les vamos a presentar Mujeres Alteradas. Una niña logra escapar con información valiosa después de observar como miembros del cartel asesinan a su familia a sangre fría. Años más tarde forma un equipo con la misión de controlar la plaza y buscar venganza. A ellas las conocen como las Mujeres Alteradas. Así es Rosy, y esta película les cuento que fue filmada en Houston, Texas y es una producción de Flores Film Productions con las actuaciones de Lourdes Alaniz, José Flores El Picudo, Eliseo Flores y Dayna Belved. Antes de despedirnos queremos mandar saludos a María Cofre, que nos ve desde Chile, a Edmundo Orozco de Colombia, Luis Alberto Ramos de Oaxaca, México y a Raúl Medina. Gracias por siempre estar al pendiente de nuestras películas. Un abrazo para ustedes. No olviden suscribirse al canal. Somos Carlos y Rosy, nos vemos en nuestra próxima película. Los dejamos con Mujeres Alteradas. Mujeres Alteradas. Mujeres Alteradas. Mujeres Alteradas. Mujeres Alteradas. Mujeres Alteradas. Mujeresolonel. Gracias por ver el video. Bueno pues, llegó la hora. Hay que estar bien preparados. Son puntuales. Hasta para la muerte lo serán hoy. No hay que arriesgarse. Acuérdense que esas viejas son bien peligrosas. ¿Qué? ¿Tienes miedo? No es miedo. Estamos hablando de mercancía. Y no se van a dejar tan fácilmente. No hay que arriesgarse. Mañana llega la mercancía de Colombia. Tú y el cumbia se encárguense de eso. Claro que sí, jefe. No hay que arriesgarse. No hay que arriesgarse. No hay que arriesgarse. No hay que arriesgarse. Voy a platicar con el jefe Si no salgo en 20 minutos Vayan y pongan a salvo a mi familia Sí, José, pierde cuidado Estamos juntos en esto Y no podemos dejarte solo Hazme caso Pero yo ya quiero salirme de todo esto No es fácil Sabes demasiado El jefe nunca te va a dejar salir De la organización Lo sé Pero yo tengo algo que le pertenece Y ese es mi pasaporte Sea lo que sea, estamos contigo hasta el final Se los agradezco Pero esto es entre el jefe y yo Está bien, cuídate Será como tú digas Tú sabes que aquí estaremos al pendiente Buenas tardes, Nico ¿Cómo estás? Bien, José El jefe te está esperando Ve Entrégame tu arma, José ¿Qué pasó? Pero si yo soy de casa Ya sabes, al jefe Son las reglas Ok, no hay problema Aquí está Pásale Oh, mire Ahí viene el que usted estaba esperando Patrón ¿Quiere que lo dejamos solo? No, no hay problema Usted ya sabe lo que voy a tratar con él Qué bueno que viniste Te estaba esperando ¿Me trajiste el encargo? No, jefe Primero quiero hablar algo muy importante con usted Soy todo oídos Como verá Yo siempre le he servido Y le he sido fiel Al grano No te andes con rodeos Dime de qué se trata Pues verá Yo quiero dedicarme a mi familia Y dejar todo esto No es para mí No puedo creer lo que me estás diciendo ¿Por qué no? Tengo mi familia Mi esposa Mi hija Y quiero rehacer mi vida Lejos de todo esto Sabes que te estimo como de la familia Lo voy a pensar Yo lo estimo igual, señor ¿Sabes qué, José? Está bien Tienes mi apoyo Gracias, don Luis No esperaba menos de usted Y se lo voy a agradecer Toda la vida Sabes, te vamos a extrañar Tú has sido uno de mis mejores hombres En este negocio eso no se hace Pero yo me echo el paquete Yo también Los voy a echar de menos Espero que en el futuro Todo te salga como quieres Le reitero mi agradecimiento, don Luis ¿Y qué debe el encargo? Se lo traigo hoy mismo O cuando usted diga No te preocupes Mañana está bien Pero que no pase de ahí Con su permiso, jefe ¿Qué pasó, José? ¿Todo salió bien? No, todo fue demasiado fácil No era como yo lo esperaba Y esto me da mala espina Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mi casa Pero de voladita Vámonos Usted dirá, jefe Si quiere Si quiere, le damos piso hoy mismo Tú sabes las reglas Maten a ese gracia Esperen aquí Voy por mi familia ¿Todo tranquilo, Luis? Sí, José Alma Alma Tenemos que irnos Pero ya ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Después te explico Mija Cuárdame esto No entiendo, papá No tienes que entender Mira Aquí va la dirección De tu tío Leonardo Por cualquier cosa que pase Y lo buscas Que Dios nos bendiga ¿Qué pensabas, idiota? Que te ibas a salir Muy fácilmente De la organización ¿Verdad? ¿Qué haces, idiota? Don Luis dijo Que matáramos a todos Y también dijo Que no mencionáramos nombres Esa escuincla No lo recordará Esa es cosa Que a ti no te importa Vete a buscar el chip ¡Órale! Vente, mija No tengas miedo No te vamos a hacer daño ¿Te acuerdas de mí? No Sí, yo soy Flavio Me llamo Flavio Y soy muy amigo De tu papá ¿Te acuerdas de Don Luis? Sí Bueno Don Luis es como tu abuelito Y tu papá Tiene algo que le pertenece Don Luis No sé nada de eso ¿No? Mira, es un chip Es algo muy pequeñito Pero es muy importante Para Don Luis No sé de eso ¡Muchacha estúpida! ¿Cómo que no te acuerdas de eso? ¡Ay! Muchachos ¡Siganme a esa pinche escuincla! ¡Suscríbete al canal! ¡Allá va! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡Brecó, patrón! ¡Brecó la pinta y chamaca! ¡Pues qué chingados esperan! ¡Síganla! ¿Qué pasó, cabrones? ¡Ya se escapó! ¡Disluce, patrón! Esto no le va a gustar nada a don Luis Veo que son puntuales Claro Es parte de nuestro trabajo ¿Tienen el dinero? Por supuesto Pero quiero ver la mercancía Como dice el dicho Chivo brincado, chivo pagado ¿Sucede algo? Las veo con desconfianza Son precauciones que tomamos Por nuestra propia seguridad Bueno, ¿traen el dinero? ¿Sí o no? Yo soy gente de palabra Pues a lo que venimos Esta mercancía no la van a encontrar En ningún lado Es de la mejor Si es así Nosotros la compramos toda Cristal Enséñale la mercancía Bueno, ¿por qué tanta gente armada? Como dicen ustedes Por precaución ¿Qué? ¿A poco nos tienen miedo? Si solo somos mujeres indefensas Ya, basta de tantas palabras Queremos ver el dinero Aquí está su dinero ¡Vayan por la mercancía! Nos querían madrugar Pero le salió el tiro por la culata Hijos de la chingada ¿Están bien, muchachas? Sí Pero qué bueno nos salieron Estos chalecos Bueno, yo voy por el dinero Vámonos de aquí Antes de que se llene de policías Vamos a ir a la chingada ¡Vamos! 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 Nos fueron a bajar todo el dinero A esas pinches viejas Pero las vamos a encontrar Y no se las van a acabar Claro que las vamos a encontrar Ya verás Te lo juro Así es, Tapia Pero cómo fuimos a pensar Que no eran tan cabronas Esas viejas Les dije que no nos confiáramos Ya ven Nos agarraron por sorpresa Así es Pero no nos van a espantar con esto Son solo viejas Y fue cuestión de suerte Tú lo has dicho Son solo viejas Pero mira cómo respondieron Nosotros somos más cabrones que ellas Además Si fueran tan chingonas Nos habrían matado a todos Pero las vamos a encontrar Y las tetas las vamos a cortar No cabe duda Todo esto fue bien planeado ¿Por qué lo dice, comandante? Porque la forma en que están tirados Quiere decir que los disparos Nos olvidaron de esa dirección Tienes razón Porque de ese lado no hay nadie Y lo que lo hicieron Fueron muy buenos Y ya veo Ninguna pérdida de quienes hayan sido Pues ahora la tarea será Averiguar Quienes los mataron No, desde que murió José Olivares No se habían dado tantas muertes Usted muy bien sabe Que yo soy nuevo aquí ¿Cómo fue ese caso? José era la mano derecha Del capo de esta región Lo mataron a él y a su esposa Se dice que dejó una hija Pero realmente no se sabe Como haya sido Hay que dar con los responsables De todas estas muertes Ponce Hazte cargo del levantamiento De todos los muertos Sí, señor Ahora resulta Que vinieron a meterse A nuestros terrenos Unas pinches viejas Y sabrá De dónde chingados Se habrán salido Pues ni idea Lo que nos dijeron Es que están bien armadas Pues hay que dar con ellas Y matarlas A como dé lugar Les digo Que no va a estar fácil Pues hay que toparle A lo que caiga Mira que las viejas Ahora se meten En negocios de hombres Ya nadie se puede confiar Tienes razón, Quintero Pero hay que tener cuidado Con un buen plan Y las matamos Pues qué tanto trabajo Nos pueden costar Unas pinches viejas Dicen que no hay enemigo pequeño Pero nosotros Somos más cabrones Nadie ha logrado quitarnos Primero los problemas Con Magallón Y ahora esas viejas No lo vamos a permitir Con Magallón ya está calmado Pero esas viejas Van a ser una piedra En el zapato Pues este problema Hay que solucionarlo Lo más pronto posible ¿Marí? Soy Erika Ya estoy en el poblado Que me indicaste ¿Cómo se llama el hombre? Es solo para cerciorarme Ok Otilio Guerrero Ya no se me va a olvidar Entiendo, sí No te preocupes Tendré mucho cuidado Para que no vaya a pasar nada Eres Mario Olivares Hija del señor José Olivares Seguiré tus indicaciones Al pie de la letra Ok Hasta pronto, bye Buen trabajo Cheo Sigue haciéndolo así Y te ganarás la confianza De Mari Después tendrás mi lugar Pues usted es el tío de ella Y la conoce mejor que yo Pero hablando de otras cosas Ya no tenemos mercancía La gente la está pidiendo Necesitamos conseguirla Sí carajo Hay que conseguirla Ella tiene muy buenos contactos Veremos qué dice Mari salió muy cabrona Bueno Con todo el grupo que hizo Ayer hicieron una matazón Hicieron muy bien A descubrir a esa gente perra Mari tiene muy buen ojo Heredó el carácter de su padre ¿Y qué es de su padre? Lo mataron Y desde entonces Mari guarda mucho rencor Y todo por un dichoso chip Que nadie sabe de él Por ahí dicen que ni es verdad Pues eso sí que es una desgracia Sí Mi cuñado era la mano derecha De un capo muy pesado Se quiso retirar del negocio Y vivir con su familia Ese chip Era la única garantía de su vida Y no lo entregó Por eso lo mataron a él y a mi hermana Y Mari lo vio todo Pues ese chip Debió de tener información muy importante Mari no sabe nada de eso La información que haya tenido Ese inventado chip No me importa Y Mari No No sabe nada Pues sabe una cosa ¿Por qué no nos olvidamos de eso? Y mejor la apoyamos Es mejor dejar las cosas en el pasado Ni para qué moverle Si los demás ya lo olvidaron Ella debe de hacer lo mismo Vente Así que ya se sienten preparados Para que el grupo de los buitrillos Empiece a sonar con fuerza donde quiera Claro que sí Don Otilio Estamos listos y preparados Para que nos escuchen Ya usted dirá Claro que los voy a escuchar Pero no por desconfianza muchachos Solo que no es bueno Andar dando palos de ciego ¿Quiere que preparemos todo aquí Para que nos escuche O ahí adentro? Ustedes tengan todo preparado Yo en un ratito les digo dónde Perdón que lo moleste Don Otilio ¿Qué pues Oscar? Esa muchacha quiere hablar con usted ¿Quién es ella? ¿De dónde viene? ¿Quién la manda? Como ¿Para qué me busca pues? Pues Parece que viene de los Estados Unidos Del estado de Texas Déjala llegar Quiere que me quede señor No es necesario Tú y Emilio se pueden retirar Yo les aviso Si algo se ofrece ¿Qué pasó? ¿No es de peligro la muchacha? No hombre No hay por qué temer ¿Como para qué me busca oiga? Antes que nada Soy Erika Anaya Te traigo un mensaje De Mario Olivares Hija de José Olivares Se trata de algo Muy confidencial Usted dirá Si quiere saber De qué se trata Erika Anaya Según tu decir Vienes de parte De Mario Olivares En principio Creo que si me va a interesar Lo que quieres decirme Otilio Guerrero Para servirte Muchacha bonita ¿Qué te parece Si hablamos un poquito más en privado? Pues Para evitar interferencias Como se lo disponga señor Guerrero Primero un brindis Para que me puedas platicar El motivo principal De tu estancia en esta casa ¿Salud? Salud Sin rodeos Mari piensa que Usted nos puede ayudar A solucionar dos problemas Pues nomás dime De qué se trata A ver si es posible La mercancía está muy escasa Y eso ha hecho Que tengamos problemas Con los clientes Pensamos que usted Nos puede surtir Para que sigamos adelante Veré hasta dónde puedo aflojar Yo también tengo Una cartera de clientes grande Y también tiene necesidades La escasez Azota por parejo ¿Cuál es su otra necesidad? Mire Existe una fórmula Para producir una nueva droga Si nosotros Logramos producirla Podremos surtir Todo el mercado ¿Y qué les ha detenido Hasta ahora Para producirla? Pues es que Necesitamos ciertas sustancias Y El complemento De la fórmula Que Mari Está segura Que usted lo conoce ¿Y qué le hace Estar tan segura A Mari Que yo la tenga? El finado Don José Lo dejó explicado En un chip Que le dio a su hija Cuando era niña Justo Antes de que lo mataran De manera Que la hija De mi amigo José A quien tanto quise Como un hermano Es la heredera De tan valioso legado Sí señor Y con la parte Que usted tiene De la fórmula Y Con estas sustancias Que estoy segura Que usted puede conseguir Podemos producir El material En muy poco tiempo Todo se lee Y se oye Muy bonito Y suena Muy prometedor Para ustedes Pero yo Qué pitos Voy a tocar En esta orquesta Primero Otro brindis Y después Le cuento Nuestra propuesta Ándele pues Bonita salud Salud Y ahora qué pues Mire Acá las alteradas Acá don Otilio Cada quien En su región Como se dice Aquí en este lado Cada gallo En su gallinero Suena mal Fíjese No suena mal Pero primero Hay que hacerles llegar Un poco de merca Y una cantidad De sustancias Pues Para que las vayan Almacenando allá Mientras yo decido Cuando darles Mi parte De la fórmula Y ¿Por qué la tardanza? Pues como dice el dicho Poco a poco Se anda lejos O como dice Mi tío Chagoyo Andando y meando Para no hacer hoyo A que usted Tan ocurrente Don Otilio Ni tanto Viera Pero ¿No habrá problema Para brincar La frontera Con esa merca? Y aquí Ahí es asunto mío Y allí Para allá De ustedes Eso sí Hablaré con Mari Para que tome Las medidas necesarias Te voy a agradecer Que me dejes Hablar un poco Con ella Me gustaría Que nos fuéramos Conociendo Aunque fuera De oídas Delo por hecho Estoy segura Que va a sentir Un gran placer Al escucharlo A todo esto ¿En qué lugar Estás alojada? No Pues Todavía no tengo Un lugar En este pueblo No hay hoteles Pero aunque esta casa Es chica Creo que puedes Encontrar a Comodo No No ¿Cómo cree Don Otilio? No quiero dar molestias Ah que Está bonita Las molestias Podía darlas yo ¿Cómo? No entiendo Sí Es que mire Luego me gusta Tentalear En la oscuridad Ah que Don Otilio Tanchusco Me dijiste que yo Me dijiste que yo Fui tu primer beso Que conmigo Conociste los trocitos del amor Me juraste que calor no había sentido Que eras virgen en caricias de estas noches de pasión Pero poco a poco te creí Que eras mentirosa, facilota y buena actriz Pero que crees que ese jueguito salió al revés No me engañaste ninguna vez Desde el principio ya no sabía Y decir Usarte un poco y me divertí Y una más buena me conseguí Mientras contigo todo fingía Está claro quién es el mejor De esa clase ya yo salí tu profesor Yo salí el mejor actor Me dijiste que yo fui tu primer beso Que conmigo Que conmigo Conociste los trocitos del amor Me juraste que calor no había sentido Que eras virgen en caricias de estas noches de pasión Pero poco a poco te creí Que eras mentirosa, facilota y buena actriz Pero que crees que ese jueguito salió al revés No me engañaste ninguna vez Desde el principio ya no sabía Y decidí Usarte un poco y me divertí Y una más buena me conseguí Y mientras contigo todo fingía Está claro quién es el mejor De esa clase ya yo salí tu profesor Yo salí el mejor actor Tenemos que echarle ganas Si queremos adueñarnos de esta ciudad, chicas Mary, lo que no tenemos es mercancía Está por llegarnos una de la mejor Mira que guardadito te lo tenías, Mary Pero cuando uno va Tú ya hiciste el camino Salud por eso Bueno, y de dónde la traen Si es que se puede saber Viene de Tierra Caliente Un buen contacto me la manda Y vaya que en ese lugar Pura cosa fina tienen, eh O sea que ya viene lo duro y tupido ¿Y por qué lo dices? Miren, en cuanto entremos de lleno en este negocio Tenemos blanco de muchas Cristal tiene razón En cuanto empecemos a distribuir Es obvio Se nos van a echar encima Tanto enemigos como policías también No te preocupes Todos tienen su precio Y quien no Tiene fecha de caducidad con nosotras Salud Salud Señores Necesito hablar con ustedes Pues usted dirá, señor Necesito que encontremos ese chip Que perdimos hace tiempo Pero jefe Ese es un caso perdido Jamás lo hallamos Y esa mocosa se quedó con él Esa mocosa Esa ya es toda una mujer ¿Y qué les hace pensar a ustedes Que esa mujer Sigue teniendo ese chip Después de tantos años? Porque lo buscamos hace tiempo Por cielo, mar y tierra Y no lo encontramos ¿Por conclusión? Entonces usted dirá ¿Qué hacer? Acabaron pues Buscar el ánimo ¿O qué qué? Ya que lo dice Acaba de llegar un tipo Que es pariente de olivares Puede empezar a buscar por ese lado Vamos a la hora Entre más pronto, mejor Hoy mismo Hoy mismo Encuentro a averiguar Porque esa mocosa y yo También tenemos una cuenta pendiente Ok Pues córrele Tú también tuercas Córrele y encuéntrenla Ya, hijo padrón Ustedes ya saben qué hacer Me da gusto que esté resolviendo todo Y armando bien el plan Sí, tío Quiero crecer en este negocio Para estar cara a cara Con los asesinos de mis padres Ya tu tío me platicó Y la verdad lo siento mucho No te preocupes, Cheo Más lo van a sentir esos perros Ya te dije que es mejor Que dejes las cosas así, sobrina Eso nunca Buenas tardes ¿Qué se te ofrece? Me llamo Juan Estoy buscando trabajo Y como ves No he comido nada Aquí no hay trabajo Vamos, señor Necesito trabajar Tengo familia Ya oíste al patrón No hay trabajo Señorita Tiene que hacer algo Por favor Yo puedo hacer lo que sea Cheo Ponlo a barrer A limpiar las caballerizas Lo que sea Hay que ayudarlo Muy bien, Mari Gracias, señorita Se le agradezco mucho Dios se lo pague No es para tanto Pero antes de ponerlo a trabajar Darle algo de comer Muy bien Sígueme Eres muy buena Pero no hay que ser tan confiados Ay, tío Ese pobre hombre Lo único que quiere es comer Y eso no se le niega a nadie Eres de muy buen corazón Como tu padre Ponce Necesito un informe completo De lo sucedido Me lo están pidiendo Allá arriba, por favor Sí, comandante Vámonos Definitivamente esto Era parte del narco Y lo malo Puro sicario Ni un pesado Tarde o temprano Caerá alguno Ya verán Más pronto de lo que creen Estoy seguro ¿Por qué tanta seguridad Comandante Ruelas? No ha habido Abasto de drogas últimamente Por eso el enfrentamiento Yo digo que todos Seguirán calma No, desde que agarraron A la gente de Colombia Se acabó el distribuidor Alguien debió conseguir Alguien debió conseguir un distribuidor Y como vio limpio aquí Quiere mover su droga Las cosas están cabronas ahorita No es tan fácil como antes Aún así Estoy seguro que van a querer Meter mercancía por aquí Qué bueno Jotiene, comandante Vamos a ver si es cierto Espero no equivocarme Porque quiero la ciudad tranquila Pues entonces al parecer Los días de tranquilidad Están por irse Como les dije Esas pinches viejas Son las responsables De todo lo que viene A ver, explícate Es fácil, guacho Que la mercancía que viene Es para ellas Mi informante me dijo Que viene una mercancía Por este rumbo Ni Magallón Ni Don Luis la pidieron Ya lo averigüé ¿Y para cuándo llega? Esta misma noche Hay que joderles el plan ¿Cómo supiste del envío? Un tipo escuchó a un hombre Diciéndolo por teléfono Solo hay que investigar En qué la van a mover ¿Quiénes serán Los proveedores de esas viejas? Porque los que conocemos Están amarraditos a las manos Es cierto Por eso la merca está escasa Y habrá manera De averiguar todo eso Aunque podríamos intentar Acercarnos a esas mujeres ¿Cómo que acercarnos? ¿Te has vuelto loco, Quintero? ¿Desde cuándo acá Nos salíamos con los contrarios? No, no se trata de eso Podríamos fingir un acuerdo Para agarrar todos sus contactos Bueno, pues es una buena idea Claro Al amigo cerca Al enemigo O aún más Eso me parece mejor En cuanto las tengamos cerca Les damos cuello No pensé que llegaría la carga hoy Sí Fue rápido el movimiento ¿Y a qué horas llegará? Esta misma noche Entonces Hay que estar bien preparados Pues sí Lo bueno es que la ruta Está libre de retenes Ya tendremos mercancía Que distribuir Ahora sí A ganar terreno Claro Y ya que la competencia No tiene que vender Nosotros tendremos de sobra Pues hay que poner manos a la obra Para que todo nos salga bien Pues yo voy a preparar todo Con permiso Viridiana Vamos Más vale estar prevenidos Y no tener sorpresas No veo la necesidad de ir todos Pero más vale prevenir Como dices Pues ya estamos A darle Vamos a brindar por eso No Es de mala suerte Brindar por lo que aún no sucede Oye Tenga una duda ¿Por qué no traen la carga para acá? No conocen bien la ruta Y vamos a ir a escoltarlos ¿Qué creen? Más rápido que un cojo Van a caer esas viejas ¿Por qué dices eso, Magallón? Porque ya avisé a la policía De la mercancía que viene en camino No te vayas a meter en broncas ajenas, cabrón Javier tiene razón Quizás esa droga no es de ellas Por supuesto que es de ellas Juan Clarito escuchó De la mercancía que viene en camino esta noche Ese pinche Juan Dijo que lo iba a lograr Y ve Ya está sacando información Cierto Esas pinches viejas vienen con todo ¿De dónde fregados estarán sacando tanta mercancía? Mira que nosotros no hemos podido Pero vamos a poder Y si no Por lo menos No las dejaremos en paz A ver cuánto les quitan esos policías Y di A ver si se las quitan Porque son tan pendejos Que capaz si se les pasan No creo Esos perros ya están ubicados Por el único lugar Donde podrían pasar Ya se sabrá Algo sospechoso Martínez Todavía nada jefe En eso estamos A mí se me hace que le mintieron comandante No puede ser Pues ya tenemos mucho rato Revisando los automóviles Y nada ¿Y si tomaron otra ruta? No es posible Esta es la única entrada La carga viene del norte Pudieron haberlo engañado Para ellos tomar la ruta del sur Pues si dieron el pitazo Es porque la droga debe entrar por aquí Claro Debieron ser los contras Pues lo delataron mal Porque por aquí No ha llegado nada Paciencia Paciencia Solo hay que esperar Carajo Ojalá que no nos detengan Me voy a parar Pura madre Cabrones No hay que esperar 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 ¡Párate, cabrón! ¡Párate! Vámonos, porque si no, nos van a matar estos cabrones a nosotros también. Martínez, abre esa bolsa. Sí, jefe. ¡Me lleva la chingada! ¡Esto es pura harina! ¡No puede ser! Entonces la droga lleva en la otra troca. Esto de aquí no es harina. Son puros pinches químicos ya que lleva al laboratorio. Pues ese polvo les interesa. Si no, no nos hubieran topado. Lo más seguro es que esos químicos los están usando para hacer otras chingaderas. El operativo estuvo muy bueno. Don Otilio, espero no fallarle. Nos he estado preparando para poder competir con los grandes. Tú siempre has cumplido como los buenos, Emilio. Así que pronto los buitrillos van a cacarear en los mejores gallineros. De eso estoy seguro. Así sea. Voy a ver si ya están preparados los buitrillos. Ándele pues. Se me hace raro que Don Otilio Guerrero, el poderoso, viva, pues, así. En lo oscurito. Muy solito. Mira, nunca me han gustado los ejércitos de sicarios con cuerno de chivo. Tampoco las grandes mansiones. Ni siquiera el montón de muebles lujosísimos de esos que andan por ahí. Ya veo. Siempre ocultándose de los periódicos y las revistas y todo acto público. Así debe ser, preciosa. Hay que evitar en lo posible que el gozo se vaya al pozo. Don Otilio, los buitrillos ya están listos. Vamos para pronto, Emilio. Esto es para celebrar el principio de nuestra sociedad, bonita. Más tarde te voy a entregar la parte de la fórmula que me corresponde. Pues esto merece otro brindis. Salud. 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 Ahora sí muchachos, déjense oír. Desde que te conocí, tú me hiciste sonreír de la mirada que hay en ti. Eso me hace muy feliz. Y conforme pasó el tiempo, vivimos bellos momentos. Somos muy buenos amigos, desde que nos conocimos. Y me enamoré de ti, me enamoré de ti. Te enamoré de ti. Mi inteligente, de ti estoy enamorado intensamente. Mi inteligente, quiero decirte que te amo, que me siento bien a tu lado. Que sepas que te necesito y por favor, dime que sí Y dime que sí, chiquitita, cuíste yo Hace bastante tiempo que he pensado en el momento Al decirte lo que siento, que eres la chica ideal Y aunque sea una fantasía, te imagino todo el día Que beso tus lindos labios, este mal me está quemando Y yo ya no aguanto más, yo ya no aguanto más Mi inteligente, de ti estoy enamorado intensamente Mi inteligente, quiero decirte que te amo Que me siento bien a tu lado, que sepas que te necesito Y por favor, dime que sí ¡Bravo! Es Mari, voy a contestarle No hay necesidad, preciosa Emilio y yo vamos a hablar con los muchachos Y aquí te contestas Dime, Mari Eso quiere decir que ya nos llevó la fregada Bueno, menos mal Hoy por lo menos vamos a recibir la mitad de la fórmula que nos prometió Don Otile Pues sí Por fin, Mari, vamos a ser ricas, millonarias y poderosas las alteradas Ok Hasta pronto Oye Necesito que consigas quienes nos denunciaron con la policía Nos vamos a llenar de problemas Adiós Te noto contrariada, chula ¿Qué sucede? Pues no sé cómo lo ve usted ¿Alguien está metiendo las narices en su negocio? Caray ¿Cómo de qué se trata, pues? Porque nos dieron baje con la merca Enviada por usted Se dice que el soplo Les llegó desde acá Así como la pintas Puedo ser la policía de allá Y allá Yo no tengo el control Pues nosotras sí Mari está segura de que el soplo les llegó desde acá Y que un grupo contrario fue el que nos traicionó Y le llamó a la policía Las de Colimpias Mari también se la sabe Dividió la merca en dos vehículos Solo se llevaron De los males el menor En cuanto termine este asuntito En el que tenemos pendiente tú y yo Les haré envío de otra remesa Luego me dedicaré a buscar Si anda queriendo llevar entre las patas A Otilio Guerrero No les queda otra más que aceptar Claro, jefe Si usted quiere que alguien lo ayude Terminará siendo lo quien sea No hay ninguna otra opción A nadie le conviene No acceder a lo que usted pide ¿Y verá cómo todos aceptan? Sí Entre más seamos, más pronto obtendré lo que quiero Y nos beneficia a todos No lo puedo creer en verdad Es que esto no puede estar pasando Pues sí, claro que sucedió Algo raro está pasando aquí Porque esos policías nunca ponen retén por estos lados Alguien debió darles el pitazo ¿Crees que pudo haber sido la gente que te surte? Claro que no Ellos son gente de fiar Pero esto no puede ser coincidencia Pues obvio que no fue una coincidencia Perdimos gente No nos queda más que apoyar a sus familias Lo bueno es que no nos quitaron la camioneta que venía cargada La otra solo traía harina Y unos polvos que por sí solos no sirven para nada No nos queda más que descansar Mañana hay mucho por hacer Así será, Leonardo Ya escucharon, muchachas Aquí está lo principal de mi aportación Además de una nueva remesa que les acabo de hacer Como ya te dije hace rato Ahora sí Solo me falta un favor Si me dices de qué se trata Y está en mis manos Cuenta con él Necesito un arma para defenderme ahora que me vayan ¿Un arma? Me he fijado que le echas muchos ojitos a esta Espero que te guste Falta algo más para tus peticiones ¿Lo más importante? ¿Qué será? Desaparecer al último eslabón para que la fórmula sea de las alteradas Carajo, no te entiendo Ay, Don Otilio Pensé que de verdad era más inteligente La mujer El caballo Y la pistola Nunca se prestan Suena buena la idea, Flavio Así como lo oyeron, muchachos Tendrán su buena recompensa si lo consiguen ¿Pero qué contiene ese chip? Debe ser algo muy importante Yo no sé lo que contenga Pero lo que sí les digo Que si ayudan a Don Luis a conseguirlo Tendrán su buena recompensa Mira, Flavio No nos gusta meternos en problemas Pero solo por tratarse de Don Luis Lo vamos a hacer Solo dinos qué tenemos que hacer Van a ir a esta dirección Ahí buscan a una morra que se llama Mari Don Luis cree que ella tiene el chip Aquí están todos sus datos Ok Y supongamos que le quitamos el chip ¿De qué recompensa estamos hablando? Pues tendrán manera de conseguir la mercancía más fácilmente Y Don Luis Los va a dejar trabajar libremente Es un buen trato El viejo las puede Es bueno tenerlo a nuestro favor Va Hoy mismo nos encargamos de eso Sabía que les iba a interesar Nada más una cosa, Flavio Si nos echamos broncas Ustedes nos la quitan Así es Porque no queremos embarrarnos Y tener líos después Muchachos Por eso no se preocupen Por eso mismo te estamos diciendo Para que no haya malos entendidos Pues este es un trato, muchachos Órale Es bastante droga ¿Y cuánta droga es? Son 200 kilos Hombre Yo miro mucho más Lo otro son sustancias De eso quiero hablarles A ver, Mari, desembucha Vengan Voy a platicarles ¿Y eso? ¿Qué es? Se trata de un compuesto químico Que se hará con nueve elementos diferentes Ustedes mezclarán de tres en tres Y yo hago la mezcla final Mi sobrina me comentó Que esta droga es de la mejor A bajo precio Y nos irá muy bien en el negocio Deben tener mucho cuidado en el proceso Un error Y la mercancía se pierde Mari ¿Y por qué cada quien su parte? ¿Por qué no trabajamos en equipo como siempre? El punto de esta droga Es que es más adictiva que las otras Pero menos dañina Mucha gente va a querer saber de qué está hecha Pero solamente nosotros lo sabremos Suena como es ciencia ficción Peor que eso Lo sé Pero por el bien de ustedes Es mejor que no conozcan la fórmula completa Pues en eso tienes razón Y solo ustedes tienen que saber lo que les corresponde Y hasta miedito da esto ¿Y si alguien hablara? Sería lo último que hiciera en su vida Pero no es para que desconfíen o se sientan mal En verdad Es para que protejan sus vidas Y esto causará demasiado revuelo ¿Y cómo lograron saber esto? Eso ni yo mismo lo sé Solo Mari lo sabe Ya después les platicaré Por lo pronto A trabajar muchachos Hola, buenas tardes muchachos ¿Cómo están? ¿Qué les voy a dar para tomar? Dos cafés, por favor Dos cafésitos Espera un momento, por favor ¿Conoces a una tal Mario Olivares? Que dicen que trabaja aquí ¿Por qué pregunta por Mario Olivares? Tú no preguntes ¿Trabaja aquí o no? Sí, está ahí Dile que venga, por favor Sí, señores ¿En qué les puedo servir? Compáñanos, por favor Vámonos Que tenemos mucho de qué hablar ¿Está ahí? ¡Gracias! ¿Qué han averiguado, muchachos? Por ahora nada, pero estoy deduciendo algunas cosas. Muy bien, cuéntanos. Creo que una de esas mujeres es hija de José Olivares. Recuerda que eso de que tenga una hija no es seguro. A José lo mataron por un supuesto chip, ¿qué no? Bueno, ¿y esas mujeres qué tienen que ver en todo esto? Para mí que ese chip tenía demasiada información valiosa para ellos. Rutas, contactos y demás. No, lo que contenía era una receta para elaborar una nueva droga. José lo dejó guardado. Posiblemente su hija sabe dónde está. Ahora entiendo. Todo liga por ese químico que les quitamos. Su deducción suena muy bien. Hay que movernos rápido. Porque si logran sacar esa droga al mercado, será un cártel muy peligroso. Pues tenemos que buscarlas con pruebas en mano para su detención. Esperemos no estar equivocados. Suéltame, infelices. Calladita, princesa. Que se me va a olvidar que eres mujer y eres muy bonita para morir. Pórtate bien y nada te va a pasar. Ya les dije que no sé lo que me están hablando. Ah, ¿con que no? No te hagas perdeja. Tranquilo, guacho. La señorita va a hablar. Señores, pero yo no sé nada. ¿Ah, no? Con esas ganas. Mi amigo no te va a tener paciencia. Entiéndame, señores. Yo no sé de qué chip me están hablando. ¿Qué me van a hacer? Señor, ¿pero qué me van a hacer? Señor, yo no sé nada. ¡No! Vas a ver cómo sí vas a hablar, chiquita. Bien. Contribuya los abiertos, se telefonen. Gracias por ver el video 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 ¿Sabemos quién es la víctima? Sí, señor Se llama Mario Olivares ¿De qué murió? Señor, al parecer murió por descargas eléctricas ¿Dijiste eso, Olivares? Sí, señor Pues eso me recuerda a lo que me dijeron del tal José Olivares Entonces, ¿crees que es una ajuste de cuentas? Podría ser Estos hombres pensaron que era hija de José Estoy seguro Pobre muchacha Tener que pagar por los errores de otros Hay que investigar Estoy seguro que vamos a encontrar algo A ver, ¿qué dice Mario de lo sucedido? Pobre muchacha ¿Pero qué habría pasado? Lo más probable es que la confundieron con Mario ¿Pero por qué? Es que no hay razón Ahorita ya deben de saber que Mario está viva Por eso mataron a su prima Por error ¿Cómo que mataron a mi prima? Sí Tu tío me acaba de dar una noticia No No puede ser La torturaron No sé por qué La verdad lo siento El chip ¿De qué hablas, Mario? Están buscando el chip Estoy segura Ese chip no existe Claro que existe Yo lo tengo Y además mi prima se llama igual que yo Lógico La confundieron contigo Así es Pobre de mi prima Tenemos que hacer algo Pues usted diga, patrón, ¿qué hacemos? Irnos de aquí No podemos poner en riesgo la vida de mi sobrina No Por mucho tiempo busqué a ese perro Y ahora que él me está buscando a mí Será más fácil tenerlo cara a cara ¿Estás segura, sobrina? Claro que sí Entonces Armemos el plan Dicen que la venganza no es buena Pero cuando Dios te da la oportunidad de hacerlo Deja de ser venganza Para convertirse en justicia Qué buena frase, Leonardo Eso es lo que vamos a hacer Justicia Vengar la muerte de los padres de Mari Lo antes posible me deshago de ese chip No sin antes darle su merecido a esos cabrones ¿Qué pasó, Juan? El chip del que hablaron ¿Qué tiene? Sí existe Ah, cabrón, ¿estás seguro? Esa tipa lo tiene Y por lo que veo Tiene información muy importante Y sería buena opción Hacernos de él Ok Déjale, digo, Magallón Pero tiene que ser lo más pronto posible Porque Mari lo va a entregar Y no sé qué demonios va a hacer con él Está bien Oye Déjame, le digo, Magallón Y, pero ¿Dónde te encontramos? Ya les mandé un mensaje con la dirección Está bien, te veo allá Va pues Con mucha precaución Para no tener errores Sí, sí, sí No te preocupes Pues eso fue lo que dijo Pues bueno Sirve que aprovechamos Y nos hacemos de esa madre de una vez ¿No crees que sería buena idea Que le digamos a don Luis? No creo Lo más seguro Es que nosotros vayamos por esa cosa Claro Y así primero checamos el chip Y vemos qué contiene Si nos conviene Lo entregamos Si no Nos quedamos con él Hay que darle pues Ok, no se hable más Mañana A temprana hora Les caemos Pero hay que separarnos Para evitar sorpresas ¿No creen? Nosotros nos hacemos cargo Tú quédate aquí con algunos hombres Por si hace falta Pues a descansar se ha dicho Que mañana Va a estar bueno el asunto Sale pues Hasta mañana Vaya, vaya Hasta que despiertas cabrón ¿Qué? ¿Estabas hablando con Magallón? ¿Cómo lo saben? Así como tienes registrado El número de Magallón Veo que también tienes El de tu esposa Y el de tu hija Con mi familia No se metan, cabrones Entonces habla chingada madre Va a venir Magallón Con dos hombres ¿Y qué? ¿Estás seguro? Claro que sí Lo prometo Los narcos de ahora Ya no traen nada Antes tenían huevos Ahora me saliste Una pinche chiva De todos modos No le vamos a creer Nada a este pendejo Tienes razón Lo bueno es que Magallón No sabe que lo estamos esperando Les propongo un trato No me maten Y le voy a decir Todo lo que sé Pobre imbécil ¿Y quién te dijo Que queríamos Que trabajaras con nosotros? Chinga tu madre, cabrón Pobre imbécil Márcale a Juan, a ver si te contesta Lo más seguro es que no va a contestar Ha de estar con ellas Pues yo veo aquí muy solo, tal parece que no hay nadie Como quiera, hay que estar bien alertas No, 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 no Quieto cabrón Al fin nos volvemos a encontrar. Y mira de qué manera. Por ambicioso te metiste a la cueva de lobo. ¿Qué quieres que haga? Yo solo recibo órdenes. ¡No te hagas pendejo! Esto es cosa tuya. De que tienes contacto con don Luis, lo tienes. Y eso nos interesa. A mí pueden torturarme todo lo que quieran, pero no voy a hablar. No soy ningún soplón. Vamos a ver si no. Habla. Si no, tu muerte me va a ser muy dolorosa. Ya les dije que yo no voy a hablar. No soy ningún soplón. Ya, ya, ya. ¿Qué quieren saber? Queremos el número de don Luis. Lo tengo aquí en el teléfono. ¿Cómo lo tiene registrado? ¿Cómo don Luis? Don Luis. ¿Qué van a hacer? No, no, no. Jefe, ¿para qué somos buenos? Necesito que me ayuden, señores. Usted dirá. Mari está viva. Ah, cabrón. Si nosotros la matamos. Sí, ustedes mataron a Mari. Pero esa Mari que ustedes mataron es prima de la que realmente buscamos. Pues qué mala suerte de la primita. Entonces, ¿seguimos con el plan de recuperar el chip? Claro que sí. Jefe, usted tiene idea dónde la podemos encontrar. Me llamó hace un rato y me dijo que nos juntáramos en el yonque del 54. De seguro es una trampa. Flavio tiene razón. Por algo lo quiere ver. Claro que sí. Me quiere matar, ¿qué más? Pero entre nosotros y la gente de Magallón, no creo que puedan. Eso es otra cosa. No podemos contar con Magallón. A canijo. ¿Y eso? Pues ellos estaban de su lado. Del teléfono en el que me habló esa mujer era de Magallón. ¿Quiere decir que lo traicionó? Magallón no haría tratos con ella. Pues lo más probable es que lo hayan matado. Mira qué desmadre trae esa pinche vieja. Anda bien alterada. Nosotros le vamos a quitar la alterada. Alterada, mis bolas. Vamos a darle la madre a esa vieja. No queda más. Vamos a prepararnos. Por la memoria de mis padres, esta vez sí les voy a hacer justicia. Así será, Mari. Ya lo verás. Somos una familia y vamos a estar juntos en las buenas y en las malas. Y ahora vamos a demostrarles quién manda aquí. Claro, porque si alguien cae, vamos a caer con la frente en alto. De rodillas jamás. Gracias por su apoyo. Para eso estamos. Tengo información muy importante para poder detener a don Luis. ¿No será una llamada en falso, comandante? No, esto me dice que es cierto. ¿Exactamente qué le dijeron? Que en 30 minutos vamos a tener en bandeja de plata la cabeza de don Luis. De ese señor no se ha sabido nada en años. No se ha sabido que trabaje últimamente, pero de que siguen en el negocio, eso es seguro. Pues hoy se va a saber qué tan ciertas son esas historias. Si agarramos a ese tipo, van a suceder cosas grandes para todos nosotros. Ustedes dos se van a la dirección que tenemos registrada de don Luis a ver qué pueden averiguar por ahí. Mucho ojo. Nosotros nos encargamos del operativo. Claro, sí, comandante. No es donde está, no a la dirección. Nicao, no, no. Tiene como un a la dirección que nos va a salir de ahí. Partiendo de la dirección aukever. No, n'estos condenado. Les orejos y 6nym ended. Gracias. Mari, Mari. Con que todavía estás vivita, mija. Más viva que nunca. Hasta que nos volvemos a encontrar. Veo que te interesa mucho el chip. A una costa de tu propia vida. En todo caso sería la de los dos, ¿no? Por esta pinche vieja hicimos tanto desmadre. Vamos a matarla ya. Ya, entrégale el chip y asunto olvidado. Si cumples tu palabra, tal vez hasta podríamos hacer negocios. Sí, así como tu papá. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Dame esa arma! ¡Que me la des! ¡No me mates, Mari! ¡No me mates, Mari! Así te quería ver, suplicando por tu vida. Mari, todavía hay algo que podamos hacer. Arreglemos algo, Mari. ¿Por qué no lo matas? Eso es lo que he querido hacer durante tanto tiempo. Entiende. Perdona lo de tus padres, pero José me traicionó. No te voy a matar. Eso sería aligerar tu castigo. Te vas a podrir en una prisión. Prefiero que me mates. Mátame de una vez. Tú no estás como para exigir, viejo pendejo. La cárcel te va a carcomer. Está el alma. Vamos a ver si está ando en la cárcel. Eres tan chingón como dices. Mátenme. Yo les recomiendo que mejor me maten. Porque cuando salga van a ver. No vas a salir. Tienes mucha cola que te pisen. Ya, mátenme. Y aquí está tu maldito chip. No te va a servir para nada. Vámonos, Mari. La policía se aproxima. Muchas perros. ¡Cobardes! ¡Quieto ahí, cabrón! ¡No te muevas! Esos perros ya se fueron. ¿Qué quieren conmigo? ¡Espórzalo! ¡Vámonos, cabrón! ¡Suéltame! ¡No hay nadie, comandante! ¡Se pelaron! ¡Levántate! ¡Bébete, cabrón! ¡Estoy herido, cabrón! ¡No puedo caminar! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Lo bueno es que esta maldita bala, así como me entró, salió. Menos mal que no es nada grave. Cheo, ¿hiciste lo que te pedí? Claro que sí. Ya los papeles importantes los traigo aquí. Las fotografías y todo lo que nos relacionaba están quemados. Haz de cuenta que nunca vivimos aquí. Pues vámonos. Rosy, ¿puedes caminar? Sí, ya estoy bien. Vámonos. Cheo, brindemos porque todos nos ha salido como queríamos. Y también brindemos por la memoria de Cristal y Patricia, que su muerte no ha sido en vano. Siempre fueron buenas amigas. Incondicionales. Bueno, pues brindemos. No, pues brindemos. Gracias.